Noticias de salud, las estadísticas aseguran que el dolor de espalda es la principal causa de discapacidad en el mundo. Doctora, en casa. Buenas tardes, estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Militar para hablarles de uno de los motivos de consulta más frecuentes, el dolor en la parte baja de la espalda, un síntoma que puede ser provocado principalmente por problemas de los músculos, de los huesos o de los nervios de la espalda. Les voy a mostrar, la columna está formada por estos bloques de huesos llamados vértebras, también por unos discos gelatinosos que están entre las vértebras para amortiguar. Aquí también lo podemos ver, esta es la vértebra, el disco, la médula que pasa por la mitad y unas raíces nerviosas que salen hacia los lados. También está formada por varias capas de músculos, de ligamentos y de tendones que le dan la estabilidad y flexibilidad a la espalda. Entonces, el dolor puede aparecer principalmente por sobresfuerzos, por ejemplo, al levantar objetos pesados de manera inadecuada, también por malas posturas, sedentarismo o accidentes. Eso puede llevar a distensión muscular o, por ejemplo, a que uno de los discos se salga de su lugar y dé origen a una hernia discal que comprime los nervios y causa todos los síntomas relacionados. El dolor también puede ser causado por mala alineación de las vértebras o por degeneración de los huesos. Por lo general, el dolor se ve con analgésicos y con terapia. Sin embargo, si el dolor se vuelve persistente o se asocia a otros síntomas como fiebre o pérdida de peso, hay que sospechar otras causas, infecciones, problemas de los testículos, de los ovarios, de la vejiga e incluso enfermedades como el cáncer. Por lo tanto, no subestime el dolor en la parte baja de la espalda. Además, hay múltiples opciones de tratamiento, desde medicamentos, acupuntura hasta cirugía.